La cosa del problema es que mañana queremos decretar un día cívico en Colombia. Un día cívico para que la gente no utilice la energía eléctrica al máximo posible, podamos guardar una energía que necesitamos en los próximos días, y sobre todo para que la gente disminuya en lo que se pueda el consumo de agua potable en estas grandes ciudades. Es decir, no para que no se tome agua porque moriríamos, sino para que la tomemos en un lugar diferente en donde no hay estrés hídrico y podamos lograr que sustancialmente, más bien marginalmente para ser exactos, puedan subir los embalses del agua potable en la sabana de Bogotá, que sería lo más dramático y difícil en una crisis climática, como la que estamos afrontando, si tuviésemos que ver los embalses llegar a cero. Toda la fuerza pública tendría que empezar...